Ayer fue una noche de esas que no se olvidan y ahora no la encuentro esta desaparecida Se volvió dueña de mi vida y esos besos que me dan son un callejón sin salida Ella es oro yo la toco y no soy midas con un beso curo todas mis heridas Corazón le metimos corazón, no es su culpa me envicie y no encuentro solución You drive me crazy, ese cuerpecito tasty, como lo mueve amazing Quiero que sea my lady, you drive me crazy, ese cuerpecito tasty, como lo mueve amazing Quiero que sea my lady, mami sé que solo fue de una noche, tú me avisas y te busco en mi coche En mi mente sigue ese perfume dolce, como nos comimos baby sin ningún reproche Ella es tremenda gata, me mira y me mata, la que no gana se la empata Tú con esas patas, yo con estas ganas, aunque tenga el corazón lleno de ratas Cuando sale el sol baby ella se esfuma y regresa a mi pero cuando cae la luna Yo enrolo otro y me dice que no fuma, aunque pa' prenderme ella lo hace como ninguna Me hace olvidar esos problemas, no es mía pero la nena está buena Mi reina, all right now, all right now, all right now You drive me crazy, ese cuerpecito tasty, como lo mueve amazing Quiero que sea my lady Mmm, yeah, yeah, blasti, pasti, baby, uh, my on the beat, my niggas, dímelo Balti, dímelo Jack.